...de mi multimedia y en nombre también de todos los medios de nuestra ciudad que creo que el Intendente puede dar fe de eso tenemos un total reconocimiento de lo que significa el rol de las soberanas a los fines de poder difundir, dar a conocer la identidad, la cultura en nuestro caso lo que representa el productor, el trabajador, la industria manisera y de la misma manera receptamos todas las identidades que nos traen cada una de las soberanas cada año es más, siempre se hace un programa especial que anoche lo estuvo conduciendo Ignacio Boreto con muchísimo éxito para que todas las soberanas pudieran transmitir la idiosincrasia de sus pueblos y aquí Hernando siempre ha defendido el rol de nuestras soberanas y de todas las soberanas porque hay, y esto lo puede decir si no estuviera tan emocionada Marce, lo que es el trabajo del jurado a la hora de elegir, un jurado interdisciplinario que creo que coincide en todas las fiestas y la belleza existe porque uno no lo puede negar, está a simple vista pero creo que es un condimento más y este está en el último rango a la hora de elegir porque yo siempre lo digo en la radio intendente, el rol que tienen las nuestras, nuestras soberanas incluso mucho más desde que esto se hizo cargo de la municipalidad de tener que transmitir todo lo que pasa acá en Hernando no solamente lo del campo, sino todo lo que se hace acá en la ciudad acompañan al intendente con las máximas autoridades nosotros gracias a Dios somos una ciudad que receta autoridades provinciales, nacionales vienen siempre y gracias a Dios que por eso ha hecho un eslogan acá el área de comunicación de la municipalidad de Hernando y César Grande y tiene que ver con eso también, con la recepción de las autoridades acá nunca se ha cosificado, incluso siempre en nuestros programas todos los comunicadores sociales, hemos defendido que sigan existiendo las soberanas en el momento que se ha debatido la ley y ya como para cerrar, decir las soberanas para nosotros tienen un rol preponderante cuando los intendentes, cuando las autoridades y quiero agradecer en este momento que en otros años, este año porque se hizo muy apurado pero muy exitosamente la fiesta en otros años nos han llevado a Córdoba, a Buenos Aires, a Rosario un montón de lugares, el año que viene se ven nos queremos ir pero yo lo que he observado que cuando van a las exposiciones cuando se da lo deben saber ustedes, soberanas también y el embajador la presencia de las soberanas atrae a los medios y después no lo quiero echar menos a hablar con las autoridades municipales, provinciales o nacionales es así intendente, así que creo que muy bien ese espacio pero también queremos decir cuál es el valor que tenemos en Hernando de Soberanas a Insen cabo que του a tu a tu a la a tu a tu a tu a tu a tu a tu